Un joven de 22 años fue asesinado en un bus que cubría la ruta 222 de San Javier, en la comuna 13 de Medellín. Los hechos ocurrieron cerca del barrio Antonio Nariño, cuando desconocidos a bordo del mismo vehículo dispararon a la víctima en repetidas ocasiones con arma de fuego, generándole heridas en su cabeza y extremidades que posteriormente le causaron la muerte. Según el último reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, en lo que lleva del 2018, en esta zona de Medellín han sido asesinadas 47 personas y el 70% de los homicidios corresponde a hombres jóvenes menores de 25 años. Música 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 Música